Se abrió investigación disciplinaria para efectos de verificar si evidentemente las causas que motivaron la orden a través de un acto administrativo de intervención forzosa de la empresa Sanitas es adecuada o no. Vamos a verificar si los motivos de la queja, de la denuncia, son ciertos o no para efectos de saber cómo avanza esa investigación disciplinaria. La investigación nuestra va para determinar, en primer lugar, disciplinariamente, si se cumplieron con los requisitos y los presupuestos para decretar la intervención forzosa directamente, cuando tenemos entendido, de acuerdo con la denuncia presentada, que había propuesto un plan de mejoramiento por parte de la empresa Sanitas, SAS, que no fue atendida ni mirada por parte de la Superintendencia de Salud. Cerramos filas como Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, lo propio de las personerías y también estamos ahí como Defensoría del Pueblo salvaguardando el derecho a la salud también de las entidades o de las empresas beneficiarias de los planes de beneficio en salud y de sus prestadores. ¡Gracias!